Los alumnos se sienten en el fondo como más protagonistas de lo que están haciendo. Son abogados, no son teóricos que tienen que repetir lo que dicen los alquinarios, o saber si hay memoria de los artículos, sino que saber aplicarlos a casos reales. El abogado debe familiarizarse con los hechos. Y eso no se adquiere con la mejor descripción teórica, sino que se adquiere oyendo, viendo cómo se hace y finalmente ejercitándose. Este es nuestro fin en el fondo, que se desarrolle una habilidad para que esta habilidad se transforme en competencia. De acuerdo al método socrático, por llamarlo de alguna manera, lo que hacemos es que el profesor es el animador del conocimiento que van a adquirir sus alumnos. Lo característico del método es que se cambia el rol del profesor y se cambia el rol del alumno. El rol del profesor lo que hace es animar a sus alumnos a descubrir la verdad, un poco como lo hacía Sócrates, en el sentido de extraer la verdad que estaba en el interior de los alumnos. El método de enseñanza parta sobre la base de una necesaria planificación, en la cual yo antes de empezar un curso tengo que decidir los objetivos del curso, qué destrezas y capacidades va a adquirir el alumno a raíz de pasar por mi curso. Y eso tengo que ser capaz de racionalizarlo y expresarlo y comunicarlo a mis alumnos. Tienen que planificar clase a clase, tienen que preparar materiales. Lo normal será que el alumno antes de la clase sepa que tendrá que leer un determinado caso y llegar con esa preparación para discutirlo en clase con sus compañeros bajo la guía del profesor. Y finalmente, cómo voy a medir si efectivamente conseguí los objetivos. El rol del examen es ver si acaso el alumno alcanzó a cumplir el objetivo que uno se había propuesto en el curso. La evaluación tiene que estar en estrecha relación con la metodología usada. Desde ese punto de vista, el caso es un muy buen instrumento para evaluar. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí estamos con nuestro curso de Introducción al Derecho. Bueno, ustedes se recordarán que en las dos clases anteriores estuvimos revisando las funciones del Derecho. Ahora nos correspondería preguntar, ¿no es cierto?, para qué sirve el Derecho. Y para eso yo les he presentado un caso. El caso de la agüita de Culembra. ¿Esto sucede en Chile? En Utopía. Y es un país imaginario. ¿Cuáles son los hechos? Se veía que el consumo de esta agüita era bastante nocivo para las personas. Era bastante nocivo, pero en los casos particulares, no a la sociedad en sí. Atacaba a la persona que lo consumía. Por así decirlo, el Estado, ¿no es cierto?, se dio cuenta de la situación que estaba pasando y quiso reglamentar esa situación para que no siguiera produciendo, para que no siguiera ese consumo. Dicta una norma que prohíbe. En otras palabras, ¿es nocivo? Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo? No, no. Ok, por eso te pregunté, porque quería traerte de vuelta a la clase. ¿Yubitza? Es nocivo para el que lo consume, pero para los que lo rodean, no. A diferencia del tabaco y la mitad de Culembra, el tabaco tiende a dañar la libertad de otras personas, se está dañando al resto. Guárdate esa idea porque es súper importante para lo que viene más adelante. Jessica. Los efectos que provocó la población fuera de erradicarse totalmente en la mitad de Culembra, provocó que hubiera contrabando, un poco de contento en la población, en los propios consumidores. ¿Te parece a ti que fue una decisión democrática la del Parlamento que aprobó este texto que ya vamos a leer? No, no encuentro que sea democrática porque no toman cuenta la mayoría. ¿Ya? ¿Tú quieres decir algo, Sergio? Yo quiero hacer, ya que mencionabas una de la democracia, supongo que un Parlamento está elegido democráticamente. Por lo tanto, representa a la sociedad. Las decisiones que se toman dentro de él son democráticas. Es una decisión constitucionalmente tomada, de acuerdo a los procedimientos de un régimen democrático. ¿Ustedes dirían que es importante entonces o no es importante el hecho de que haya habido un margen bastante ajustado en la discusión? ¿Quería decir que gran cantidad de parlamentarios no está de acuerdo con que se aplicara lo que se había formado? Y eso ya nos va llevando más o menos al corazón del caso, ¿no es cierto? Como buenos abogados que debemos ser, antes tenemos que preocuparnos de qué es lo que estaba prohibido. Y por eso me gustaría entonces que fuéramos a la página 2 del caso y veamos exactamente qué es lo que prohíbe la norma aprobada por el Parlamento de Utopía. Todo el que consuma, o sea, atribuye, cultive, procesos, fomento, uso del vegetal denominado culén o de sus subproductos será sancionado por la pena de presido mayor en su grado máximo. En Utopía significa 15 años y vivía 20 años. Los hechos están probados, el fiscal, ¿no es cierto?, solicita la aplicación de la pena y llega el momento de resolver. Antes de eso me gustaría que muy sintéticamente me dijera en qué está pensando el juez número 1 respecto del derecho. ¿Qué hubiese? Derecho es una norma social y no un mero papel escrito. Una norma jurídica para ser tal debe estar viva en la sociedad. ¿En tus palabras cortitas? Nosotros todos cruzamos la calle en cualquier parte. La norma dice crucen en las esquinas, pero uno no las cumple, entonces la norma no es valioso. El magistrado número 2 tiene una posición distinta, ¿no es cierto? A ver, sí, Felipe. Ve de una u otra forma el derecho de que la ley es la ley. La ley es la ley. ¿Y el tercero de los magistrados qué posición tiene? A ver, Luis. Él dice que el derecho es lo justo y que por lo tanto la norma que se impuso es injusta. Y por eso no es acatada por los... ¿Y por tanto es derecho o no es derecho? No es derecho. ¿Son posiciones similares o son distintas? Distintas. Obviamente distinto, ¿no es cierto? Entonces, hagamos la experiencia. ¿Por qué no levantan la mano? ¿Quiénes se identifican con el juez número 1? 1, 2, 3, 4. Magistrado número 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magistrado número 3. Claramente el magistrado número 3 es el más popular entre ustedes. Magistrado número 1, tú nos habías sintetizado. Tiende a identificar, ¿no es cierto? El derecho con la conducta social. ¿Qué les parece esa afirmación? Una norma que no alcanza un grado mínimo de cumplimiento no es verdaderamente norma jurídica. Sergio primero y después Christopher. Sergio, sí. Yo quería decir de alguna forma que no estoy de acuerdo con el magistrado número 1 porque... O si no, el derecho sería solamente la costumbre positiva. Yo creo que todo el Estado derecho tiene que ver con la seguridad jurídica, o sea, que se cumpla la norma. Yo creo que los legisladores no piensan mal, o sea, yo me concordo con la mente con lo que hizo el magistrado número 2. ¿Algún representante del magistrado número 3? Yo creo que el juez piensa que la norma atenta contra la libertad individual de la persona. Entonces sería como injusto que rica esa norma que solamente afecta al individuo que consume el agua. El agüita de culé no produce un daño inmediato social, ¿cierto? Decía que afecta las capacidades de la mente. Entonces yo creo que eso en un cierto modo, en largo plazo, afecta a una gran cantidad de personas. ¿Y ese sería un problema social? Por supuesto. ¿Belen y después de Sergio? Que yo estoy de acuerdo con el argumento de este magistrado, pero no con su resolución. Si yo me enfermo, espero que un doctor me atienda bien y no que tampoco esté alterado por el agüita de culé. Es decir, lo justo, como un ideal de beberse, es que una sociedad funcione correctamente. ¿Qué hago yo, legislador? ¿Elijo cuál? ¿Está bien? Dale, dale, dale. Christopher, elijo cuál. ¿Positivizar? Hago positivo, ¿no es cierto? Los magistrados representan tres ideales de justicia, me parece. Sí, sí. ¿Cierto? Y entonces el magistrado número dos dice, alguien debe cortar este queque, y ese que debe cortar este queque es el legislador. Pero profesor, en ese caso surgió otro gran problema. Quiero verlo. Que si un legislador da una norma, podría tener otros fines. O sea, tal vez como en el caso del sistema normativo nazi. Para solucionar el problema de la explosión demográfica, se establece en utopía que hay que matar niñitos por medio. Y con lo cual, regulamos la tasa de crecimiento demográfico. Pasa por el parlamento, se gana por un voto, me la compras o no me la compras como derecho posible. Yo creo que no rompe con el esquema, o sea, con la concepción de principios, con otros principios en general. ¿Y en ese caso te estoy viendo derivar para otro magistrado? Estaría en la otra posición ya, estaría en la posición del magistrado número uno. ¿Te estás yendo al magistrado número uno o tres? Creo que al tres. Te estás yendo para el magistrado número tres, ¿no es cierto? La impresión es que con esa pregunta estamos cayendo en otro problema que es la posición de los yunaturalistas y los positivos. Bueno, o sea, la impresión es que no se puede hacer una equivalencia entre una norma jurídica que no expresa un salvajismo como esta y una norma jurídica que evidentemente es salvaje, o sea, mataron. ¿Dónde tiramos la raya? El derecho tiene que velar por el bien y las buenas costumbres, y ese es mi argumento. Sí, puede velar por el bien y las buenas costumbres, y una u otra forma va a traer como otros efectos colaterales. ¿Este no está un poco contra todo lo que es el Estado? No, no estoy haciendo un parámetro entre una cosa institucional, estoy haciendo un parámetro netamente entre una cosa de costumbres. De alguna u otra forma cuando crea una norma jurídica tiene que plantear ideas y un naturalista, puede ser considerado algún principio y ahí positivizar ese principio, como por ejemplo el lo va a dar. Ya. Y eso llevarlo al positivo. ¿Y ese sería el criterio para elegir las normas buenas y las normas malas? Sí, porque con esa pregunta, si bien mi argumento suena bastante positivista, y la única forma de responderla es yéndome a un naturalismo. ¿Qué es esa cosa? Son principios que emanan de la esencia humana, o sea, como el no matar, por ejemplo, el no robar. Son principios universalmente válidos. Ya. Universalmente válidos porque la gente piensa, toda la gente piensa así. No, porque la mayoría piensa así. Porque la mayoría determina lo que es justo o injusto. Porque ustedes me dicen que hay ciertos principios esenciales que emanan de la naturaleza humana. Hay un derecho posible y hay un derecho imposible. Las normas tienen que ser susceptibles de cumplirse, por ejemplo. Todos los seres humanos respirarán a cada tres minutos, tenemos tantos problemas de contaminación. ¿No es cierto? ¿Les parece que podría ser el contenido de una norma? No. No podría ser. ¿Quién no está tomando en cuenta la norma que dice que hay que respirar a cada tres minutos? ¿Quién no está tomando en cuenta? Las capacidades de cada uno. ¿Las capacidades de cada uno? Cuando se elegirla, se elegirla para la generabilidad o para los individuos. ¿Nuestra naturaleza física soporta respirar a cada tres minutos? No. No. Entonces, aquí también hay un componente probablemente que tenemos que echar en la olla a la hora de fabricar nuestro concepto de derecho. Bueno, con esto vamos concluyendo la clase. Lo que yo pretendía en esta clase es incentivarlo a pensar en que, primero, cuando nosotros hablamos de derecho, y la realidad de la discusión así lo demostró, no estamos siempre hablando de la misma cosa. Segundo, que hay concepciones distintas acerca de lo que es el derecho y de lo que debe ser el derecho. Y tercero, cuando hablamos de derecho, los componentes son al menos un ideal, una conducta social y una definición de autoridad respecto de la conducta debida con velar. Bueno, con eso terminamos la clase. Seguimos en la próxima clase, señores. Creo que el método que hoy día utilizamos es súper importante, ya que logra que nosotros podamos expresar nuestras ideas y nuestros puntos de vista. Permite la interacción entre profesor, entre alumno y permite el debate. Y que el alumno cree su propio criterio acerca de los temas tratados en clase. Creo que lo que se busca es que el alumno tenga la atención de todo lo que es el tema. Entre todos nosotros llegamos a mejores conclusiones. Es un muy buen instrumento porque toca conocimiento de las normas, capacidad de las cosas que hacemos los abogados. Identificar los hechos, saber buscar la norma que es aplicable a esos hechos. Aplicarla, fundar por qué la estoy aplicando y llegar a una conclusión. Ese es el proceso normal que nos pasa en la cabeza a los abogados y eso tiene que aprenderlo los alumnos durante la carrera. El juego de roles o role playing, como también se ha denominado, consiste básicamente en un instrumento educativo o en una herramienta educativa a la cual nosotros podemos recurrir para que el alumno vivencie de alguna forma algún papel, rol, ¿no es cierto?, que le corresponderá desempeñar a futuro en el ejercicio de su profesión. No se trata solamente de jugar y hacer algo, sino que tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros objetivos, qué es lo que nosotros vamos a perseguir al instaurar un juego de roles para una determinada actividad. Luego que tenemos claro cuál es nuestro objetivo y bastante definido, vamos entonces a determinar el lugar, el momento, lo más recomendable es que sea lo más pauteado posible. Y algo, pero muy importante, que no se va a olvidar al momento de aplicar la técnica, es realizar una descarga del rol. Por el hecho de que al estar jugando se crea una atmósfera de realidad, en que incluso de la cual cuesta desconectarse en el momento que termina. La evaluación siempre es importante tanto para el profesor como para el alumno. Lo importante es que ellos sepan desde antes qué se les va a evaluar y tener una pauta clara. El trabajo previo al juego de roles va relacionado con toda esta programación, ¿no es cierto? Por eso es que a la sala de clases ya uno llega simplemente a ejecutar. Es mejor partir en este sentido desde lo teórico, porque así si no se produce mucha tensión o mucho susto por parte del alumno o de la alumna a la hora de tener que enfrentar el juego que de por sí lo expone. Las reglas del juego son estas, silencio absoluto mientras se está ejecutando el rol, porque se puede poner nervioso un compañero, se puede complicar con las palabras. Dada las reglas del juego, que eso es lo más importante con los alumnos, se puede comenzar el ejercicio. Estos ejercicios ya van follando al alumno en enfrentar público, en enfrentar situaciones difíciles, en manejar conflictos, en tratar con personas. Ese es nuestro fin en el fondo, al que se desarrolle una habilidad para que esa habilidad se transforme en competencia. Hola, buenos días. Buenos días. La última clase estuvimos revisando las distintas facultades o atribuciones del dominio. Simplemente señalar en términos generales en qué consistía esta facultad de disposición y toda la discusión que se generaba precisamente a propósito de los pactos o cláusulas de no enajenar, donde se discutía su validez o nulidad. Para eso, es así, había que hacer una distinción previa en materia de pactos o cláusulas de no enajenar. Referente, recuerden, aquellos artículos o aquellas disposiciones del código en las cuales la cláusula o pacto estaba permitida de manera expresa y aquellas normas en las cuales estaba prohibida de manera expresa. ¿Qué ocurre, no es cierto, si viene un cliente y me pregunta sobre estos pactos? ¿De qué forma tengo que razonar? ¿Cuál es la estructura que más o menos tengo que seguir? ¿Qué datos son importantes que yo tenga que recabar? Cuando llega alguien a nuestra oficina, hay que ser de alguna forma amable, hay que saludar, preguntar el nombre, tratar a la persona por su nombre y crearle un ambiente grato de manera que la persona logre cierta confianza y contarnos qué es lo que le pasa. Las personas que observen a sus compañeros tienen que poner atención a si los compañeros logran o no logran los objetivos a lo que nosotros les estamos pidiendo. Si está bien, para que así ustedes lo tomen también como un aprendizaje para ustedes y lo que hay que reforzar para que después lo discutamos como curso. Nos vamos a trasladar eso sí a la sala espejo de la escuela y ahí seguimos con la clima. En esta primera parte del juego de role, concentren sus preguntas en información que sea jurídicamente relevante para la resolución adecuada del caso. ¿Está listo? Ya. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mauricio. Hace dos años y medio atrás, más o menos, compré una casa. Ahora siempre se me presentó la posibilidad de vender la casa. Yo la compré por cuatro millones y medio, ¿ya? Y tengo la posibilidad de venderla por veinte millones. Había un problema con mi escritura pública, por lo cual yo no podía vender mi casa. Yo no entiendo. ¿Usted anda con la escritura? Sí, aquí anda con la escritura. A ver. Permiso. Otavo dice, las partes acuerdan que quedan. Las partes, o sea, usted con el vendedor, que queda expresamente prohibido al comprador, lo ha dicho usted, vender o enajenar en cualquier forma, en un todo o en parte. O sea, yo no puedo venderlo. No puede venderlo por ningún motivo. Según esta cláusula. Lo más probable es que le hayan objetado que usted a su contrato tiene lo que jurídicamente se llama una cláusula de enajenar. O sea, usted firmó que bajo ningún caso iba a vender la casa que ahora quiere vender. Y yo cuando firmé este contrato, entre el notario, después el mal registro, cuando se va a vivir en la raíz, yo leí el contrato varias veces, pero en realidad yo nunca como que entendí que yo no podía vender nunca, nunca, nunca. Dentro de estos dos años y medio se ha contactado con usted, su real intención, o sea, de todas maneras quiere vender. Es que en estas condiciones lógicamente que sí. Una opción, vender y correr el riesgo que en su momento pueda demandarlo por perjuicio, no sé. Por incumplimiento del contrato, por haber pasado a llevar esta cláusula. Ahí también nosotros mismos podríamos asesorarlo, o sea, hacernos cargo de la demanda. Ahí tendríamos que argumentar nosotros en ese sentido que en este caso no está permitida esa cláusula, entonces podríamos pedir, podríamos incluso pedir que se dé por no escrita. Entonces ahí se modifica esta escritura, se reinscribe en el conservador y ahí quedaría saneada para que usted pudiera venderla. Bastante buen negocio para usted. ¿Hasta qué medida estaría de acuerdo a negociar? Es muy complicado eso, porque si yo le digo que voy a vender su casa, que él me vende un 4 millones y medio, ahora en 20 millones y algo, puede que incluso me pida 10 millones o más de la mitad. Claro, es que a eso yo, ¿hasta qué punto estaría usted dispuesto a negociar con él? O sea, tendríamos, o sea, creo que... Es solo un promedio, nada fin. Sí, exacto. Más o menos lo que yo le pagué por su casa, o sea, pero igual te estaría ganando 10 millones de pesos si es que le pago 4 millones ahí. Sigue siendo conveniente. 4 millones. Claro. Si no se pudiera llegar por la vía legal a anular esta cláusula, que es lo que trataríamos en primera instancia o de buscar la forma de defendernos en una posible demanda, ver la vía de la negociación, que también podría ser, o sea, pero como última salida. Converse con la gente interesada en comprar la casa, con tranquilidad, nosotros vamos a analizar las distintas opciones, trabajaremos en su caso y buscaremos, por supuesto, las mejores medidas que favorezcan la situación. Voy a la puerta. Listo. Hasta luego, ¿cómo se está bien? Muchas gracias. ¿Cómo se está sintiendo? Más tranquilo. Bien. ¿Qué? No, no, no. Igual yo digo que se demoró como más de lo que hubiera querido para hacer la entrevista, porque veo que en la discusión doctrinaria supuestamente debería ser más tiempo. Es la forma que está el cliente, o sea, preocupado, o sea, que sí o sí quería vender, entonces igual cómo explicarle más las cosas y para que su preocupación no fuera tan grande, igual, o sea, yo creo que vale. Yo diría como crítica que igual fuimos un poco legalistas en la explicación. Yo creo que estuvo bastante buena para hacer una entrevista inicial, o sea, siempre está esta posibilidad de que si se nos fue algo, apuntaron el teléfono, cualquier cosa así. Cosas bastante rescatables, o sea, yo creo que de alguna forma el cliente sí se sintió tranquilo. Aunque, ¿Mauricio? ¿Mauricio está por ahí? Porque la estaba diciendo, Vivian, no sé si escuchaste que en algún momento los términos fueron, o sea, como que fue muy jurídico. Sí, de hecho, cuando él dijo cláusula penal. ¿Y te dieron confianza? Ella pidió mucha confianza. Él era como el que me respondía a todas las preguntas jurídicas, ella era como la traductora, ella era la que me calmaba. O sea, se dio como una dinámica inconsciente, creo yo, a algún punto, porque yo creo que uno está muy pendiente también del otro, yo creo que se fueron complementando de una muy buena manera, porque, bueno, no se interrumpieron, lo que es bastante bueno, porque si no el cliente se confunde, cosas que se podrían mejorar, lo del lenguaje, que siempre es complicado, siempre es complicado manejar los términos simples. Una buena opción era la negociación, pero no sé si estaba tan bien enfocado como plantearlo como última razón, en el sentido de que también tienen que ponderar quizás los costos que significaría un eventual juicio si esta persona, como lo planteaba Vivian, se entera de que el escenario no, o sea, puede comenzar un juicio que tampoco vamos a ver si nos va a salir más o menos costosa que la negociación. La negociación iba de dar plata a... Pero lo que estuvo bien en ese sentido es ver el margen máximo de tolerancia de, en este caso, Mauricio, hasta cuánto iba a hacer. Mauricio, ¿tú vuelves al mismo equipo? Ah, sí, se notaba que tenían un conocimiento en la materia, se notaba que tenían... Más allá, incluso, del mismo pacto, o sea, la referencia a las inscripciones que hicieron. Yo volvería. Démosle un aplauso, entonces, a los... Aplausos, a los... Como ustedes pudieron observar lo que estaba pasando, digamos, de este lado, cuáles fueron sus apreciaciones, qué hicieron bien sus compañeros, qué es lo que pueden mejorar. Encontré que, de repente, si bien tenía buen manejo de contenido y todo, pero como que, de repente, el cliente le explicaba, o sea, le nombraba cosas como muy técnicas. Es que igual, al usar ese lenguaje, como que al cliente la impresión de que el abogado sabe bastante. Que lo bueno sí que, al menos, ya, o sea, era bastante lenguaje técnico, pero no era pedante. Hubo un momento que, si yo hubiese sido el cliente, pues, con mis cosas me van a cambiar. Porque fue el momento que dijo, no, es que con esta cláusula, usted no puede vender por ningún motivo. O sea, no es lo más adecuado plantearlo así, pero como finalmente le dicen que le van a prestar la asesoría para solucionar el problema y que, efectivamente, pueda vender y concretar el negocio, o sea, yo creo que ahí es producto en el fondo. O sea, claro, que puede armar las palabras en el momento en que se utiliza. Pero era explicándole por qué no tenía idea de qué es lo que significaba esa cláusula. El trabajo de Víctor era ese. En el fondo, aportar ideas jurídicas. Yo me hubiese sentido mucho más segura si me hubiesen dicho, es que lo que estamos diciendo aquí en este artículo, por ejemplo, lo podemos validar con esto. ¿Cerramos con eso? Es difícil compatibilizar todo este léxico tan cuadrado que tienen todas las leyes y después aterrizarlo. Se necesita la práctica para poder desempeñar bien la función y con este método de enseñanza se va adquiriendo la práctica desde ya. Creo que una muy buena forma de entender la materia de esto, esta simulación. Es como aprender a desenvolvernos, aprender a hablar, aprender a cómo hacer en la realidad, que las cosas no son simplemente como aparece en un libro. Y a veces en las clases a uno no le queda claro, pero cuando tiene que hacer el personaje, tiene que hacer el papel, le queda claro porque va aclarando todas las dudas y va sacando personalidades de ella. Realmente creo que aprender desde lo vivencial siempre hace bien para todo, no solo para la profesión que uno tiene, entonces el hecho de experimentar en carne propia lo que uno le puede pasar o lo que le puede pasar a otra persona que trate con uno es enormemente enriquecedor a la hora de formar a un profesional que esté educado para lo que son las ciencias humanas. El método que trabajo en clase se llama Phillips 66. El nombre nace de la persona que lo inventó, el señor Phillips. Y 66 porque se trabaja en grupos de seis personas durante seis minutos. La verdad es que nunca lo he hecho así tan rígido, seis minutos, seis personas. Depende un poco de la cantidad de alumnos del curso, de forma de grupos de aproximadamente seis, de cinco, seis, siete, hasta ocho. Depende de qué número de alumnos hay en la sala. Y el tiempo tampoco es tan rígido, seis minutos, porque depende un poco de los temas que se les planteen. Primero hay que preparar bien la clase, saber bien qué es lo que quiere lograr uno en la clase, ver bien la materia que va a haber, buscar temas contingentes, eso le gusta mucho a los alumnos. Luego al llegar a la clase, dividirlos en grupos. Una vez que están los grupos constituidos, les paso las preguntas, se les da un tiempo, aproximadamente seis minutos para responder cada pregunta. Los alumnos trabajan eso, luego se hace un plenario, cada grupo presenta sus conclusiones. Y en base a las conclusiones del grupo se va después desarrollando la clase, preguntándoles a los alumnos, les pregunta mucho, si no, miren, pregunto a los alumnos para que ellos mismos vayan, en el fondo, descubriendo la verdad por sí mismos, más que darles las recetas. Aprenden habilidades como abogados y aprenden más de la materia que si uno se para frente a la clase digital. Yo lo he usado tanto para temas de los cuales los alumnos no conocen, como a motivar un poco la reflexión, plantearles un tema nuevo, o se puede usar también, habiéndole pedido a los alumnos que preparen previamente la lectura y ya saben de qué se trata lo que vamos a conversar. Pero las dos formas lo he usado y de las dos formas resulta. Cada uno de los grupos trabaja por su cuenta. Esto permite trabajar con grupos muy grandes. Permite ir desarrollando la posibilidad de hablar. Si uno parte con un trabajo tipo Philly 66 y después recoge las respuestas de los grupos, uno tiene que ir improvisando la clase sobre lo que los alumnos digan. Ahora, eso requiere sí saber muy bien qué es lo que quiere lograr uno. Vamos a declarar el objetivo y dominar bien los contenidos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar a ver la unidad correspondiente a Presidente de la República, Gobierno y Administración. Eso está en el capítulo cuarto de la Constitución. Partamos por el título. ¿Cómo se llama este capítulo? Gobierno. Gobierno. ¿Qué le dice esa palabra? Mandato de vigencia del país. Mandato de vigencia del país. ¿Qué más le sugiere? Administración también sugiere. Administración. Dos palabras importantes que las vamos a ir anotando. ¿Quién puede leer el artículo 24? Inciso primero. Artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República. ¿Quién es el jefe del Estado? Ahí tenemos los dos conceptos que anotamos en la risa. Gobierno y Administración. Estas dos cosas le corresponden al Presidente de la República. Ahora, ¿con quiénes trabaja el Presidente de la República? ¿Cuáles son sus colaboradores? Ministros. 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 ¿Quién más colabora con el Presidente de la República? Los gobiernos regionales, los intendentes y gobernadores. Intendentes y gobernadores. En general, todo lo que es la administración pública, todos los empleados públicos que hacen parte de la administración del Estado, colaboran con esta función. Presidente administra, pero la administración obviamente colabora en esa función de administración del Estado. A ver, quiero que trabajemos ahora en esta idea de administración y de gobierno. ¿Qué significan cada una de estas palabritas? Les voy a anotar a ver en la pizarra algunos artículos de la Constitución. El artículo 24, el 33, el 100, el 105 y el 107. Lo que quiero que hagan ahora es que se organizen en grupos de seis personas, vean estos artículos y cada grupo intente construir un concepto de gobierno y un concepto de administración. Formen los grupos. Este trabajo tiene alrededor de seis minutos. Es como que la administración está relacionada con la forma de organizar a los órganos en el Estado. En cambio el gobierno es cómo se dirige el país. Se podrá actuar en la administración, cómo va a organizar a los órganos. El gobierno podría ser como quien ejerce, quien está en el poder y la administración a quien le delega o las funciones específicas. ¿La administración y el gobierno son los dos del presidente? No, ya tenemos una familia. El gobierno serían los valores que orientan, los principios que orientan esas familias. Claro. Y la administración en el fondo es comprar el pan, comprar las cosas para comer. La manualización. Claro. Para mandar, o sea, va a haber relacionado con el poder. Ahí se relacionaba el poder, poder de mando. Y la administración es más bien obedezco y ejecuto. ¿Y qué poder? Sí, sí, es eso. ¿Y ahí comienza a desarrollar ya qué es gobierno? Y que administración, como concepto ya no separado ni confundido. Claro. Y se entiende por administración porque tiene que manejar los recursos para llevar a cabo la... Y de acuerdo a las necesidades del lugar. A ver, partamos por acá. Ustedes tenían un concepto. Se trata de un concepto en conjunto, sin perjuicio, que son dos conceptos que están súper ligados. Como concepto dijimos que el gobierno, básicamente, consiste en las funciones de carácter político, al ejercicio del poder político. Y la administración serían más bien funciones de carácter social, ya sean económicas, culturales. El gobierno era la autoridad y el poder para tomar las decisiones políticas. Y esto respondía mal a la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer? En cambio, la administración respondía más bien a la pregunta de, ¿qué es lo que se iba a hacer? ¿Cómo se hace? Nosotros pensamos que el poder de gobernarse como que se traduce en la desconcentración del poder. En nombrar gobiernos regionales, en nombrar intendentes, en nombrar gobernadores. En ejercer poder político y en establecer pautas administrativas. La administración sería el ejecutar esas pautas establecidas por el gobierno. Tratamos de hacer un paralelo a lo que entender, a lo que era administración y a lo que era gobierno. Nos queda claro que el fin del gobierno es de establecer políticas públicas. Y que la administración tiene cierta autonomía y tiene funciones específicas. Y que más que nada es un manejo de los recursos para llevar a cabo estas políticas públicas. Hay una diferencia en cuanto a lo abstracto y lo concreto. El gobierno apuntaría más bien a un concepto abstracto y la administración hacia algo concreto, hacia una realización. De lo anterior se deduce entonces que la administración va a hacer la materialización de todo ello en todo el país para que efectivamente se ejecute la función del gobierno. Ya, todos van por la misma línea. Ahí intentemos resumir todo esto que está en la pizarra que me parece como súper desordenado. La finalidad del gobierno es dar la dirección general a la administración. La finalidad de la administración sería materializar las funciones del gobierno. Manejar los recursos para las políticas públicas. La función del gobierno implica tomar decisiones políticas. Decisiones que tienen que ver con la forma como está organizada el Estado. Con la forma como va avanzando, hacia dónde va el país, cuáles son las grandes decisiones que se van tomando. Y la administración lo que hace, como ustedes bien lo dicen ahí, es ejecutar todo eso, llevarlo a la práctica. El gobierno toma las decisiones macro, la administración ejecuta esas decisiones, es decir, las va aterrizando. Ahora, para clarificar un poco más esto, sirve bastante leer el artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. En base a este artículo, en base a lo que ustedes ya habían leído en sus grupos. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes administran? ¿El presidente gobierna? ¿El presidente administra? No, o sea, también. También. ¿Los ministros dónde los ponemos? Gobierno. ¿Gobierno? ¿Y acá? ¿También administra? Intendentes me dijeron. ¿Dónde ponemos el intendente? Gobierno. 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 ¿Y el intendente administra? Sí. También. Partimos recordando de nuestra presidencialista, ejecutivo, unipersonal. Ahí se concentra todo el impulso político. Y de ahí se va delegando. Pero no aparecen órganos que no dependan jerárquicamente del presidente que tome decisiones políticas. ¿Qué es lo que se descentraliza o desconcentra? ¿La administración o el gobierno? La administración. La administración. El gobierno no. El gobierno, por lo tanto, está una vez más altamente centralizado. Todo depende del presidente. ¿Está todo claro? Ya. Nos dejamos esta cama, nos vemos la próxima clase. Yo pienso que este tipo de metodología de enseñanza permite que todos podamos compartir las diferentes experiencias. El profesor lo que ha hecho es tratar de que nosotros lleguemos a las ideas y él finalmente hace un compendio. Obliga a estar estudiando por ti mismo, te hace pensar, te ayuda a aumentar esa imaginación o esa fundamentación jurídica que uno podría tener en esto que es el derecho. Es más complicado, si en definitiva siempre va a ser más fácil que un profesor nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Pero en definitiva esto está ayudando a que nosotros podamos ejercitar nuestra mente, nuestros conocimientos y nosotros también poder deducir la materia o las cosas que estamos viendo. Los alumnos aprenden, los alumnos quedan conformes y los alumnos son capaces de ir ejerciendo esto de argumentar. Son capaces de defender su idea frente a sus compañeros y luego en el plenario son capaces también de defenderla frente a todo el curso y de representar lo que les interese a su grupo. Creo que eso también les ayuda, pensando que a futuro van a tener que representar intereses de sus clientes. Aprenden a representar intereses de un grupo de personas con las que trabajar. El derecho es un arte, no una ciencia. Y entonces si uno enseña un arte tiene que enseñar destreza, tiene que enseñar a hacer cosas. Eso se aprende haciendo, no escuchando al profesor ni siquiera como él lo hace. Entonces estos alumnos que estamos recibiendo ahora son, yo lo miro, muy computacionales. Esta gente aprendió por destreza. El juicio oral exige una serie de capacidades, de competencias, conducta, que en la clase pasiva es imposible adquirir. Cualquiera de estos métodos que nosotros utilizamos sirven para mantener una clase viva. Los alumnos se sienten en el fondo como más protagonistas de lo que están haciendo. Lo que dice Juan Pablo es que el alumno también se empieza a cautivar. El alumno se va cautivando con una forma distinta porque lo mantienes toda la clase pendiente. O sea que el alumno sienta, me perdí una clase cuando no va. Aparte por el proceso de evolución y por las clases activas que tienes que prepararlas, han agarrado un ritmo de estudio constante. Eso es súper importante. Que los profesores empiecen a empujar a que sus alumnos piensen. Sí, claro. Nosotros tuvimos este año, el año que pasó, una mejor retención de alumnos también. Porque les fue mejor, pero no les fue mejor por bajar la exigencia. Incluso todo lo contrario. Porque tú, aparte de añadir toda esta parte conceptual, estás añadiendo destreza. O sea, ellos aparte tienen que saber hacer lo que saben. Eso es como lo objetivo. Ahora, lo subjetivo uno percibe a los alumnos mucho más interesados. Alumnos que preparan las clases. Cursos superiores, hace muchos años que estoy estudiando de lecturas previas. Con suerte, un 20, 30% del curso no preparaban. Ahora son todos. Es una motivación mucho más fuerte. Porque están aprendiendo ahí, en ese momento. O sea, en ese momento de la clase, ellos están viviendo el aprender. Llevo muchos años trabajando con materiales. Así que mi trabajo ahora es actualizar un poco lo que tengo. Pero mi experiencia es que es un montón de tiempo si uno quiere, por ejemplo, preparar un curso entero con materiales de enseñanza para poder desarrollar clases activas. Para preparar la clase, uno tiene que preparar el primer contenido. En una clase tradicional basta con eso. Claro, pero uno prepara el contenido y después tiene que preparar las metodologías. Y eso requiere también un tiempo prácticamente igual a lo que se requiere preparar el contenido. Pero yo creo que es un tiempo que se puede optimizar y que tiene buenos resultados. O sea, que vale la pena, en el fondo invertir. Acá se me ha hecho ahora un cuaderno. Entonces, en el cuaderno hago el libreto de la clase. Bueno que tiene el libreto es que es un camino al cual uno, a ver, tengo que volver porque quiero llegar allá. Yo siempre evalúo todos mis pruebas y mis exámenes son un caso. Yo trabajo con verdadero o falso. Y un caso. El caso tiene que ser resuelto. El caso tiene una pauta. Entonces, el alumno que va a tener la mejor nota va a tener que haber tocado los cuatro problemas, por ejemplo, que tiene el caso. Entonces, rastrillo, la capacidad de retención, de comprensión, de aplicación más o menos elemental con el test y el caso. Y todo esto con el código, solamente con el código. No les permito que usen los libros. Y en general, yo creo que logro percibir si el alumno está preparado para desarrollar las conductas básicas, analíticas, por ejemplo, que tiene que tener un abogado. Pues a mí siempre el tema de la evaluación fue todo un desafío cuando comencé con él. Con la preocupación de la escuela, nosotros también hemos recibido capacitación en el tema. Nos enseñaron qué era la evaluación y cómo se podía evaluar. O sea, hay que ser consecuente con lo que se usó. O sea, si yo trabajé con casos, no voy a llegar y después preguntarle puros conceptos. Claro, claro. Y tener claro entonces cuáles son también o cómo se va a evaluar en definitiva, que es tener una pautita. O sea, las reglas yo creo que tienen que estar claras de algo. La cuestión clave yo creo que es la transparencia con los alumnos. O sea, darle a conocer, por ejemplo, las bautas en las que se evalúa. Sobre todo es complicado el tema de las simulaciones. Sí, también. Claro, o sea, cuando uno... A mí la evaluación tiene que ser consecuente con la clase. O sea, si un tema, si una entrevista a clientes, si trabaja con bases de simulaciones, la evaluación tiene que ser una simulación, no va a ser una prueba teórica de qué significa entrevistar a un cliente. Una forma de evaluar es hacer una prueba oral grupal también. O sea, juntar a un grupo de alumnos más o menos. Y tirarles un problema. Y que ellos debatan, conversen y lo resuelvan. El profesor se limita a observar cuánto aportó cada uno la resolución del problema. Y con eso se acaba la evaluación. Lo que me ha resultado viene a ser una pauta. Lo más detallada posible, qué sé yo. Saludo al cliente. Lo que yo quiero es que tú logres, por ejemplo, extraer uno de los puntos, extraer la información que es jurídicamente relevante. La evaluación tiene que ver con el producto que estamos entregando en el fondo a la sociedad. Son abogados, no son teóricos que tienen que repetir lo que dicen los alquinarios o saberse de memoria los artículos. Sino que saber aplicarlos a casos reales. Los métodos están relacionados con lo que uno se propone, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero están relacionados con lo que uno se propone conseguir con su curso. Si uno consigue el derecho como arte, fundamentalmente tiene que ser capaz, el tipo es capaz. El tipo es capaz de usar la destreza. Desde ese punto de vista yo creo que hay, no sé, a mí me da mayor seguridad trabajar con, ver al abogado, al futuro abogado, haciendo lo que va a hacer como abogado. Música Música Música